Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les habla el doctor Carlos Galvez del Instituto Universitario de Educación en Línea 100% Medicina Natural. En esta ocasión les traemos a ustedes un video que yo pienso que será la solución a muchas personas que andan buscando cómo verse bien, cómo mejorar su salud, cómo adelgazar y cómo rejuvenecer. O sea, alguno de ustedes podrá decir, bueno, pero yo soy joven, no me interesa rejuvenecer. Pues eso cree usted. Nos vamos a adentrar en un artículo, un tema muy importante. Recuerden cómo rejuvenecer, cómo mejorar mi salud, cómo verme mejor y sobre todo cómo tener una mejor vida. Esos son los cuatro puntos que vamos a abordar con este extraordinario tema que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es la autofagia, vamos a ver lo que es el reciclaje celular y vamos a ver qué científicos están involucrados en este tema. Recordemos que aunque estemos involucrando relativamente de hace no mucho tiempo, de forma moderna o en tiempo moderno, a científicos que han ganado premio Nobel sobre este tema, no significa que esto sea algo que se conoce hasta hace poco. Sencillamente es algo que inició de hecho principalmente con nuestros primeros, los primeros seres humanos, mejor dicho, que habitaron nuestro planeta. Y prácticamente yo diría que murió toda esa cultura de sanidad, de esa cultura de verse bien, en esa cultura de sentirse bien, de 1960 para acá, 60, 70 aproximadamente, murió toda esa cultura, la cultura de la salud, la cultura de verse bien y de sentirse bien. Pero a través de este video les vamos a hablar sobre cómo recuperar ese sistema, cómo volver a ese sistema en el que usted no esté preocupado, porque mañana puede desarrollar diabetes, hipertensión, tener problemas cardíacos, problemas renales, obesidad, etc. Un sinnúmero de enfermedades que vienen de hecho junto a todo este estilo de vida que llevamos. Fíjese que muchos, yo incluido en algunos videos he mencionado que uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad es la alimentación. Y sí es cierto, la alimentación tiene mucho que ver, pero principalmente en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia actualmente de comer cada tres o cuatro horas. Algunos dirán, no doctor, yo cada cinco o seis horas. Bueno, pero en su mayoría las personas comemos cada tres o cuatro horas. Eso hablando de que no comemos entre comidas. Entonces, esta gran cantidad de alimentos a la cual nuestro cuerpo, nuestro organismo no está acostumbrado, es lo que ha provocado toda esta serie, no solo de enfermedades, sino que vernos cada día peor. Bien, pero vamos entonces a iniciar con que este tema de lo que es la autofagia, lo que se conoce como la alimentación intermitente o el ayuno intermitente, que inició en cierta forma, de forma moderna, como decíamos, con dos premios Nobel. Algunos dicen dos científicos, pero en realidad son cuatro científicos. Primero, en 1974 inició lo que tiene que ver la base moderna del entendimiento de lo que es la autofagia. Y esto inició en 1974, cuando tres científicos ganan el premio Nobel de Medicina. El más conocido de ellos es Christian de Duf, el segundo es Albert Claude y el tercero es George Emile. Ellos tuvieron el premio Nobel de Medicina porque descubrieron, entre otros organelos de la célula, lo que son los lisosomas. Déjenme decirle que los lisosomas son bolsas que están dentro del líquido intracelular, o sea, dentro de la célula, y estas bolsas están llenas de enzimas. Las enzimas son una especie de tijeras, por decirlo así, para que nos entendamos o nos comprendamos bien. Estas enzimas son las responsables de cortar, de eliminar todo lo que son los desechos y reciclar algunos de estos productos. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto en esa área? Pues que estos científicos descubrieron cuál es la función de los lisosomas y que decíamos son un centro de reciclaje en la mayoría de los casos y un centro donde también van a dar todos los desechos de la célula y se puedan aprovechar. Vamos a dar entonces un salto de 1974 al año 2016. Decimos en 1974, tres científicos ganan el premio Nobel de Medicina, que tiene que ver con el tema de hoy. En 2016, otro científico, en este caso un científico japonés, conocido como Shinori, Ozumi, este científico ganó el premio Nobel de Medicina por descubrir lo que es la autofagina. Y esto es lo que nos interesa, estimados amigos y amigas, porque aquí vamos a entender que no necesitamos hacer, digamos, extraordinarios esfuerzos, que estar pendiente de la alimentación, el tipo de alimentación, estar pendiente en demasía de los ejercicios, estar pendiente de muchos otros factores para mantener una vida saludable. Porque decíamos, lo que ha llevado a nuestra civilización actual a tener toda esta serie de deformidades en nuestro cuerpo, junto a eso toda una serie de enfermedades que van aumentando cada día, es precisamente la constancia, la alimentación demasiado rápida una de otra. Y entonces, este famoso científico, el doctor japonés Yoshinori, descubrió lo que es la autofagia. Básicamente, descubrió que los lisosomas, de los otros científicos que ganaron el premio Nobel por descubrir la función principal de los lisosomas, este científico japonés Yoshinori, descubrió que los lisosomas están involucrados en lo que es la autofagia. Bueno, definición de autofagia es alimentarse de uno mismo, o sea, es como que yo esté reciclando partes de mi cuerpo y las esté utilizando para alimentarme. Básicamente, y ni más ni menos, es lo que hace la célula. Aquí hay algo que yo quiero dejar medianamente claro, o sea, literalmente clarísimo para ustedes y para mí, porque esto nos va a ayudar a entender y sobre todo a enamorarnos de este sistema para tener una mejor salud. Si usted no quiere seguir gastando en salud, en medicamentos, en tantas cosas que hay que hacer ahora para mantenerse saludables, pues sencillamente se dará cuenta que este sistema es lo mejor que existe actualmente. Bien, entonces, ¿qué decíamos? El doctor Yoshinori descubre la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? Pues es un sistema en el que la célula se alimenta de ella misma, básicamente. Pero ya vamos a entrar a eso. Antes me gustaría hablar de lo que es, digamos, un medicamento que va dirigido a un tejido en particular, o a un sistema, o a un órgano. Por ejemplo, si yo estoy tomando un medicamento para algún problema pulmonar, alguna enfermedad pulmonar, ese medicamento va a actuar única y exclusivamente a nivel de los pulmones. Más allá no va a ser gran beneficio para nuestro organismo. Pero cuando nosotros hablamos de un medicamento o un sistema en el que trabaja o va a trabajar a nivel celular, pues lotería, estimados amigos y amigas. ¿Por qué? Porque un medicamento o algo que trabaje a nivel celular significa que va a trabajar, va a mejorar absolutamente todos nuestros, nuestras células, todos nuestros sistemas, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, absolutamente, o literalmente desde la punta del cabello en la cabeza hasta la punta de los pies. Y eso es la característica de la autofagia. Bueno, ustedes dirán, bueno, y eso de la autofagia me puede rejuvenecer a mí, me puede mejorar mi salud, puede hacer que me vea bien, por supuesto que sí, estimados amigos. Y vamos a explicarles cómo se ve la autofagia. Bien, la autofagia no es más que cuando la célula carece de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, etcétera, entonces ella empieza a buscar dentro de ella desechos que puedan llevarse a los lisosomas y transformarse ahí precisamente en lo que ella necesita, ya sean proteínas, grasas o carbohidratos. Hasta ahí vamos muy bien, se va entendiendo perfectamente bien, pero vamos a lo siguiente, cuando nosotros decimos eso, ¿significa que la autofagia no se da en el cuerpo, se da ocasionalmente? Sí se da, pero no se da de una manera generalizada, como se da con la alimentación intermitente o el ayuno intermitente. Porque vamos a usar una analogía de una pared de ladrillos, de esos ladrillos colorados o rojizos, como ustedes le quieran llamar. Bueno, si nosotros tenemos toda una pared construida de esos ladrillos y yo decido en un momento limpiar un ladrillo, dejarlo bien limpiecito, hacerle sus bordes, pintarlo, y ese ladrillo va a sobresalir sobre el resto de la pared. Excelente. Pero eso sucede de forma general en nuestras células. ¿Qué ventajas nos da eso? La ventaja principal es que aquella célula que podría haber muerto, sencillamente lo que hace es reciclar, reciclarse ella y mejorar y mantener su juventud y mantener un mejor servicio para nuestro cuerpo. Lo mismo que sucede en nuestro cuerpo en general. Después de eso, estimados amigos y amigas, si usted dice, bueno, eso está bien que se dé, como usted explica, en una sola célula, haciendo la analogía de la pared de ladrillos, pero ¿cómo hago yo para que eso suceda en todo mi cuerpo? Aquí viene lo interesante. Bien, cuando nosotros queremos crear ese sistema o queremos obligar a nuestro cuerpo a que entre en ese estado de autofagia o de reciclaje a nivel celular, pues sencillamente vamos a dejar de comer. Bueno, me imagino que muchos de ustedes ya se asustaron y dijeron, bueno, si eso es lo mismo de siempre, quita esto de comer, quita esto otro, quita aquello, y bueno, y al final uno termina aburriéndose porque no es bonita una vida donde yo me esté, de hecho, quitando muchas cosas que en realidad me agradan. Bueno, pues, que si yo las supiera usar en determinado momento y bajo cierta cantidad, pues me vería mucho mejor. Pero a eso es a lo que vamos nosotros, estimados amigos y amigas. Ahora, ¿qué otras ventajas tiene? Pues este sistema le da sobre todo energía al cuerpo. ¿Y cómo le da energía? Bueno, normalmente fíjense que ustedes, que en nuestra dieta nosotros consumimos alrededor de 60, 70, en raros casos, 90 gramos de proteínas al día. Pero nuestro cuerpo necesita entre 200 y 300 gramos. ¿Cómo hace para conseguirlo? Sencillamente a través de la autofagia. O sea, todo lo que son restos de la célula que están dentro de ella, restos de bacterias, de virus, e incluso otros organelos que ya no funcionan bien, ella los introduce en el isosoma, los recicla y de ahí obtiene las proteínas, carbohidratos y lípidos que ella necesita para poder funcionar. Entonces, es una forma de alimentar la célula. Pero volvemos al punto. ¿Cómo hacemos que despierte en nosotros ese sistema que nos va a hacer sentir mucho mejor? Bueno, sencillamente es a través de tener horas en las que yo no consumo nada de alimentos. Fíjense ustedes, vamos a hacer otro ejemplo. Si yo como cada tres horas, es lo común, tres, cuatro horas. Desayuno a las ocho, a las doce, cuatro horas, vuelvo a almorzar, después a las cinco, seis de la tarde, ceno. Pero aquí viene algo interesante. Generalmente, por el estilo de vida que llevamos actualmente, el desayuno es ligero, el almuerzo es regular y la cena es lo más grande que se hace. ¿Por qué? Porque ya estamos en nuestra casa, nos dedicamos más tiempo, que se diga. Pero eso es lo que nos crea más problemas. Pero volvamos al hecho de que cada cuatro horas, tres, cuatro horas, nosotros consumimos. Fíjense que, según el tipo de alimento, pero nosotros necesitamos entre cuatro o cinco horas para que todo lo que hemos comido pase por el tránsito intestinal y pueda ser expulsado. Pero si nosotros desayunamos y a las doce estamos almorzando, todavía parte del desayuno no se ha digerido, está ahí, nosotros le echamos más carga a nuestro estómago. Muy bien, luego pasa a las cinco o seis de la tarde, cenamos, volvemos a echar carga, ya nuestro sistema digestivo, nuestro estómago está recargado para esa fecha. Pero lo más interesante viene aquí, ¿en qué sentido? En el sentido de que en la noche nosotros finalmente comemos mucho más. Alguno puede decir, ah, pero yo espero dos, tres horas y después me voy a acostar. No es tiempo suficiente, amigos y amigas. Y aunque así fuera, pues tenemos varios rezagos ahí de los alimentos del día. Pero volvamos a la cena. Tenemos el estómago todavía con restos de alimentos del desayuno y almuerzo y la cena que es copiosa. Pues imagínense qué noche vamos a pasar. Una noche difícil, muchas personas se levantan que no duermen bien, cansadas, porque su sistema digestivo está funcionando cuando debería de descansar. Pero aquí viene lo interesante. Al día siguiente volvemos. A duras penas, el estómago en malas condiciones, en mala posición, hay un video donde hablo hoy sobre el efecto licuadora, que es lo que le hacemos realmente en la noche a nuestro estómago. Y ustedes podrán ver en más detalle lo que estoy hablando ahorita. Entonces, tenemos el sistema digestivo lleno. Está ocupado, hay una trabazón en esa área. Y encima de eso, imagínense ustedes, todavía padecemos sustituimiento. O sea, imagínense la cantidad de toxinas que nuestro cuerpo tiene que lidiar. Tras un día, tras otro, y otro, y otro, y así. Bien, entonces la solución viene sencillamente con el ayuno intermitente. A mí generalmente me gusta decirle a los pacientes o a mis pacientes que podemos empezar o mantenernos, de hecho, si ustedes tienen toda la vida, con dos días de ayuno intermitente. No se asusten, ya van a ver que es bonito. Bien, en primer lugar, yo les sugiero el día lunes y el día jueves. De hecho, hay un cambio fenomenal en ellos, en su estado de ánimo, en su salud, etc. Y en cómo se ven, obviamente. Entonces, ¿qué les propongo yo? El día lunes usted va a hacer lo siguiente. No les decimos quítese un tiempo de comida en absoluto. Usted puede comer sus tres tiempos del día. Desayuna normal, almuerza normal, pero cena a las cuatro de la tarde. Lo que va a hacer es adelantar. Si usted cena a las seis o a las siete, va a adelantar dos o tres horas su cena. Y a las cuatro de la tarde, de ahí en adelante, usted ya no consume nada. Hasta el día siguiente, a las ocho de la mañana, que es su desayuno habitual, su almuerzo habitual y su cena habitual, como usted acostumbra todos los días. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Nosotros estamos haciendo que nuestro sistema digestivo pase sin alimentos durante dieciséis horas. De cuatro de la tarde, a las ocho de la mañana, al día siguiente, dieciséis horas. Y en ese lapso, nuestro estómago ha venido y ha logrado quitar toda esa trabazón de restos alimenticios que está en todo nuestro sistema digestivo y, por consiguiente, nos sentimos liberados. Mejora nuestro estado de ánimo al día siguiente. Andamos mucho mejor. Y paulatinamente y progresivamente, nosotros nos vamos a sentir mejor. Ahora, recuerden que aquí viene lo interesante. Yo no le estoy diciendo, usted, no consuma X comida, deje de comer tantos días. No, sencillamente usted come lo habitual. Pero lo que yo le voy a pedir es que, sencillamente, incluso puede comer la misma cantidad de lo que come usted. Pero, sencillamente, su cena a las cuatro de la tarde, el día que le toca hacer ayuno intermitente, hasta el día siguiente. Algunos pueden decir, no puedo comer absolutamente nada. Solo puede beber agua o algún tecito o café sin azúcar. Y de ahí hasta el día siguiente. No valen licuados ni concentrados de frutas, nada en absoluto. Entonces, ¿por qué? Lo que estamos buscando es nosotros liberar todo el tracto intestinal para que quede libre. Y ahí van a ver ustedes, me van a contar. De hecho, me gustaría el que empiece, que nos deje ahí sus mensajes, que comparta con nosotros, para que nos demos cuenta de que es un sistema extraordinariamente efectivo. Así se los digo, estimados amigos, literalmente, 100% efectivo. Yo tengo alrededor de unos 20 años de usarlo y mis pacientes igual. Ahora, recordemos que Roma no se hizo en un día, o como dicen también el imperio azteca, no se hizo en un día. Necesitamos nosotros tiempo, porque las cosas son así. De eso debemos de tener claridad. Yo no les vengo vendiendo algo que les diga a ustedes, es sencillo, fácil, y al día siguiente usted ya está bien. No, eso tampoco es así. Nosotros necesitamos de tres a seis meses para empezar a ver cambios en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Si usted va a disminuir de peso, se va a dar cuenta que tres, cuatro meses después de seguir este procedimiento, usted empieza a verse mejor, a mejorar su piel, su rostro. Y obviamente, pero para que usted se sienta bien, no necesita más que dos semanas. En dos semanas, ¿qué significa eso? Cuatro días sin alimentarse de forma habitual, pues solo va a adelantar su cena, como le decíamos. Lo que yo necesito es que usted me deje 16 horas sin ingerir absolutamente nada, más que líquidos, si eso deseamos. Y este es un proceso, obviamente, ¿no? Entonces, la recomendación es que usted haga este procedimiento poco a poco, lo vaya instalando en su vida. Y la recomendación sí es permanente, para que usted vaya mejorando su salud, su estilo de vida, su humor, y se vaya sintiendo mejor con usted mismo. Obviamente, mejor hasta nuestra autoestima, porque no solo nos sentimos bien, nos vemos bien, y nos sentimos más jóvenes, porque así es, estimados amigos y amigas. Pues me gustaría, me gusta usar una analogía de lo que hace nuestra célula con el reciclaje, con la autofagia. Supongamos que de repente en la refrigeradora no tenemos nada para comer. Vamos a almorzar, a ensainar, a cenar. Pero empezamos a ver que en la refrigeradora hay un montón de restos de comida que hemos ido guardando, bien tapaditos, higiénicamente guardados, etc. Y entonces, decidimos agarrar un poco de todo lo que hay, ya nos hacemos un buen plato para dos, tres personas. ¿Qué ventajas tenemos ahí? No gastamos, dejamos nuestra refrigeradora limpia, y nos alimentamos de células. Lo mismo sucede con la célula. La célula rejuvenece al eliminar todas las toxinas, todos los restos que tiene ahí, e incluso de unos organelos que medio estén funcionando bien, que ella los manda a los visosomas y ya tiene material para empezar a trabajar. Y como les decía hace un momento, de ahí obtiene la célula entre 200 y 300 gramos de proteínas que necesita todos los días. Y eso es que no se puede decir no hay, no, tiene que hacerla. Entonces la célula lo que hace es estar, obviamente, reciclando a través de la autofagia nuestras células. Bien, continuando con esto, ustedes se dirán, bueno, usted mencionó al inicio que uno podía padecer diabetes por cómo se alimenta, hipertensión, problemas cardíacos, renales, etc. Obesidad, entre otros. Exacto, estimados amigos y amigos. Fíjense ustedes que si nosotros sencillamente no permitimos que se suceda la autofagia regularmente, más allá de lo que necesita nuestro cuerpo, obviamente porque estamos echando demasiada, demasiados alimentos, estamos llenando y llenando. Entonces esto es lo que ha hecho que en nuestra vida actual, en nuestra vida moderna, nos llenemos de todas estas enfermedades. Hay niños, y es triste ver niños de 8, 7 años en adelante, ya con una obesidad mórbida por la alimentación. Ya con diabetes, algunos de ellos ya no se diga hacia arriba, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, obesidad, entre otras cosas. Todo eso es producto de la vida moderna. Ahora, esto mismo que nos sucede a nosotros, le está sucediendo a cada una de nuestras células interiormente. La célula envejece, porque tiene ahí la cantidad, no tiene necesidad de utilizar lo que tiene en la célula, que ya son desechos, porque le está llegando continuamente todo lo que ella necesita. Entonces lo que hace ella es seguir almacenando, y eso envejece a la célula. Porque recordemos, el hecho de mantenerse la célula en autofagia, la rejuvenece, la refuerza, la hace sentir más fuerte, de hecho la convierte en una estructura más fuerte. Y recuerden que la base fundamental de la vida es la célula, y no solo de la vida, de nosotros mismos, porque somos seres humanos, no somos seres vivos. Por consiguiente, las células lavas, es decir, desde nuestra célula, nosotros no permitimos que ella entre en autofagia. Sencillamente, pues, los resultados son toda esta serie y este sinnúmero de enfermedades que vienen apareciendo continuamente en nuestra vida. Muy bien, estimados amigos y amigas, espero este video haya sido de su agrado. Pero, créame, si usted sigue este sistema, es 100% efectivo, está garantizado. Lo he garantizado yo conmigo mismo, con mi familia, con mis pacientes, y no es de unos meses, de unos años. En mi caso, como les decía, tengo 20 años en este sistema, y gracias a Dios, tengo mucha fuerza, mucha energía para trabajar, para salir haciendo todo lo que hago y trabajo, y gracias, pues, a este sistema. Durme uno mejor, se siente mejor y se ve mejor. Muy bien, esperamos que ustedes nos acompañen, que se animen a introducir este sistema en su vida. Recuerden, es un sistema para que nosotros nos sintamos bien. Yo no estoy ganando, no estoy vendiendo nada en absoluto, pero sí deseo que usted se sienta mejor, se vea mejor y, sobre todo, esté bien con usted mismo. Estimados amigos y amigas, les hablo el Dr. Galvez. Recuerden, si ustedes quieren saber de más videos nuestros, solo suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestro video en las redes sociales, porque si a ustedes les ayuda, pues recuerden que a muchas personas les puede ayudar también, a sus amistades, a sus familiares, etc. Ha sido un gusto, feliz tarde, feliz noche, y feliz día, estimados amigos y amigas.